Una furgoneta gácea. Docker. Primero, obviamente, aflojamos los tornillos. Después de aflojar, ya podemos levantarla. Con el gato poco a poco lo vamos levantando la rueda. Verás como se despega el suelo. Un poco más. Y ya está en el aire, ya lo podemos terminar de soltar. Una vez con esto, soltamos los tornillos. Importante dejarlos siempre a la vista, para no perderlos. Obviamente. La rueda ya la tenemos suelta. Ya la tenemos suelta y bueno, como medio de seguridad, yo la pondré aquí debajo. Si el coche caerá activa la rueda. Exactamente. Vale. Vamos a abrir la pinza con una llave fija de 13 y una llave fija de 15. Sujetamos aquí y con la llave de 13 aflojamos el tornillo que queda detrás. Uno fuera, siempre dejarlo a la vista. Y el siguiente, que está aquí abajo, lo mismo. Aflojamos siempre el tornillo de 13. Con la llave de 15, simplemente sujetamos. Ya tenemos lo que es la pinza fuera del sitio. Sacamos las pastillas, que en este caso las tenía bien. Siempre con cuidado no marcar. Una por aquí y otra por aquí. En este caso no las voy a cambiar porque, como veis, está entera. Ahora, para cambiar el disco, tendremos que completar el desmontaje de la pinza. Tenemos un tornillo de 18 milímetros aquí. Con una llave de carraca de 18 lo soltamos, poco a poco, hasta que salga todo. Podrían haberlo puesto más largo, pero ya se salía del ancho del toque. Làentsarten sería la pinza. Siábamos en algún turnillo que saltamos. Bueno, vamos. Vamos. No, vamos. uno por aquí y el otro queda aquí más abajo se puede empezar por el de abajo y luego el de arriba en aquel como nos pillaba el contrario pues no pasa esto que se nos abra la pinza que no que se os vaya sino que se os abra bueno ya tenemos la otra parte de la pinza afuera ahora simplemente con el vaso tor vamos a quitar estos tornillos que ahora me girará esto seguro ya están los dos tornillos todos fuera y ahora con unos leves golpes ya tenemos el disco fuera que como veis estaba ya algo desgastado cogemos el nuevo disco doy G que está nuevo buscamos la posición de los avellanados con los agujeritos de 8 milímetros que quede bien plano y ahora lo mismo pero a la inversa volvemos a montar el cuerpo de la pinza con los agujeritos hasta donde pueda lo haré manualmente y seguidamente con su llave un dato importante siempre que os cambiéis discos, pastillas o ambos tened en cuenta que las primeras frenadas van a ser mucho menos eficaces debido a que tienen que amoldarse las pastillas a los frenos entonces hay que tener un poquito de cuidado ya tenemos el cuerpo de la pinza fijado y ahora viene lo más importante el tema este bombín ya está algo accionado únicamente debemos presionarlo un poquito para que ahora nos entre la pastilla ya que el cuerpo de la pinza es un poquito mayor al estar nuevo el cuerpo del disco, perdón nos ayudamos con un gato y siempre importante no marcar el bombín al presionar así volvemos el bombín hacia atrás unos milímetros para que nos dé la locura suficiente para colocarle las pintas vale, creo que con esto es suficiente voy a volver a meter las pastillas cada una en su posición en cada ranura aquí lo podréis ver mejor las pestañitas ahí dentro no es más ahora presionamos un poquito esto hacia adentro para que nos toque aquí la pinza y ya está dentro simplemente volvemos a poner los tornillos que habíamos quitado anteriormente en su respectivo lugar si no os cuadra algún tornillo nunca forzar siempre buscar la posición vale, ya los tengo encarados o al menos eso creo a ver vale y ahora lo mismo para la inversa con la llave de 15 sujetamos esta tuerca y con la de 13 apretamos el tornillo que acabamos de poner y el otro igual este sistema es igual o prácticamente igual en todos los vehículos ya tenemos el disco y las pastillas cambiadas ya solo ponemos la rueda y ya está y ya está y ya está y ya está ahora Bueno, ya como sabréis, el apriete de los tornillos de una rueda siempre es en cruz. Hay ruedas que llevan cuatro y otras que llevan cinco tornillos, pero bueno, cada modelo lleva una forma. Un pequeño apretón aquí, otro pequeño apretón aquí, otro aquí. Y otro aquí, para que el apriete mayor lo haremos cuando ya tengamos la rueda en el suelo, para que no nos gire. Si ya está apoyada, pues ya lo puedo apretar con ganas. Pues ya lo tenemos. Simplemente es eso. Teniendo en cuenta, os recuerdo que las primeras frenadas van a ser menos eficaces al tratarse del material nuevo. Y con esto ya tenemos cambiados las pastillas y los discos de la pulgureta.